Cerca de 2 millones de números de identificación personal del contribuyente, conocidos como ITIN, expirarán a finales del 2019. El IRS tiene una nueva ronda, una nueva ola de números ITIN que van a caducar el 31 de diciembre del 2019. Renovarlo antes de que finalice el año evitará retrasos en su reembolso del 2020. Si su ITIN cuenta con los dígitos medios 83, 84, 85, 86 y 87, usted debe renovarlo. Hay varias maneras para hacerlo. Si tienen acceso al internet, bueno, bajar el formulario W7, llenarlo y enviarlo al centro de proceso a la ciudad de Austin, Texas, junto con dos documentos de identificación, para que así puedan ellos decir, bueno, esto son, esta es mi identificación, aquí estoy comprobando que soy yo este contribuyente. También puede buscar la ayuda de un agente tramitador autorizado por el IRS para asistirle en este proceso. La tercera manera de hacerlo es llamando al 844-545-5640, extensión 2 para español, y agendar una cita en la oficina del IRS local para que le ayuden a renovar su ITIN. Pero, ¿qué pasará si no renueva su ITIN a tiempo? Corren el riesgo de que el próximo año, cuando presenten su declaración y no renovaron el ITIN, se va a tardar más el proceso, porque el IRS no puede procesar completamente la declaración, solamente lo va a hacer parcialmente. El IRS entonces le enviará una carta informándole que su ITIN está vencido y deberá renovarlo durante la temporada alta de impuestos, situación que se puede demorar entre 8 a 12 semanas. Le quedan menos de cuatro meses para completar este requisito. Le recuerdo que el Servicio de Impuestos Internos tiene información disponible en seis idiomas, incluyendo el español. Lo único que debe hacer es ingresar al sitio irs.gov.itin. Antonio Rodríguez, Noticias Telemundo.